En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oración por la patria mexicana, Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, Reina de México, ruega por tu nación, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe, y por todos y cada uno de los mexicanos te pido, alcánzanos Madre de Guadalupe, la gracia de profundizar en nuestra fe, y de buscar el progreso de nuestra patria, por caminos de justicia y de paz, intercede para que el Espíritu Santo, nos dé la fuerza y la humildad, para obedecer la voluntad de Dios, como auténticos hijos tuyos, y nos dé su amor y la capacidad de amar, para reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos, María de Guadalupe, haz que los mexicanos nos amemos los unos a los otros, como Cristo nos mandó, como Cristo nos amó, y así construyamos un México más justo, solidario y fraterno, María de Guadalupe, aparta de nosotros, los mexicanos, la injusticia, la corrupción, la violencia, el egoísmo, la envidia, el odio, el comunismo y la guerra, amén.